Este martes 14 de septiembre, el diputado Nibarro Hernández dio el banderazo, junto con un grupo de antorchistas, dio el banderazo de la carretera San Vicente-Boquerón a Catlán de Osorio, Puebla. En el acto, el diputado antorchista habló de este logro y de otros que se han gestionado y que todavía estará pendiente para que se lleven a cabo en la Mixteca Poblana. Estamos aquí ya para iniciar los trabajos, como se dan cuenta a toda la gente que nos sigue en redes sociales. Estamos ya con el evento del arranque de la obra, en donde el día de hoy vino la empresa, vino la autoridad que se le informó de esta importante obra, que son cuatro kilómetros, que cuestan 10 millones de pesos. La segunda etapa está programada para el inicio fiscal 2022. Y también tengo algunos pendientes que he dejado, como es la apertura del Cenefo en Acatlán. Platiqué con el fiscal general del estado de Puebla para que este servicio, que ha sido abandonado por la autoridad municipal, se reabra. Porque varios ciudadanos me han perdido, lamentablemente, cuando pierden a un familiar, tienen que trasladarlo para hacer la necropsia de ley a Izúcar de Matamoros, a Tlisco, a Tehuacán. Me han pedido que se tenga todas las condiciones, como los frigoríficos, el personal, que atienda este importante servicio que no lo tiene Acatlán. Durante el banderazo de inicio de esta importante obra de pavimentación de la carretera San Vicente-Boquerón-Acatlán de Osorio, el diputado Nibardo Hernández explicó que no es posible como Acatlán, siendo cabecera de distrito, no cuente con estos servicios como el Cenefo y la Casa de Justicia de la Mujer. No es posible que la cabecera distrital no se tenga. Tengo también que anunciarles la apertura de la Casa de Justicia, que presenté una iniciativa, así como la que presenté, para que la danza de los tecuanes en Acatlán sean declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad, se pueda realizar, se pueda convocar, se pueda consensar y lograr esta gran iniciativa. Por eso la Casa de Justicia debe de ser abierta, están las instalaciones, faltan los recursos para que se pueda echar a andar, porque aquí en el municipio de Acatlán hay mucha violencia familiar, hay mucho maltrato hacia la mujer. Está catalogado Acatlán de Osorio como de los 50 municipios con un alto porcentaje de violencia. Por eso la necesidad y también lo estamos dejando para que próximamente se retome, lo retomemos y estemos al pendiente también de muchas obras que hemos solicitado, como es carreteras, mantenimientos, bacheos, escuelas que se tienen de construir aquí en la Mixteca. Sentenció que él no es hijo de cacique, es hijo del pueblo y ahí están los resultados de tres años de gestión como diputado local. ...durante tres años. Yo no les mando boletines ni les voy a pagar porque yo soy hijo de pueblo, no soy hijo de cacique. Yo soy hijo de pueblo y voy a trabajar en la trinchera en que me pongan torcha a seguir organizando al pueblo y a seguir trabajando como luchador social, no como oportunista, sino como mixteco y como antorchista. ...tenen la oportunidad de seguir trabajando por ustedes, en la trinchera que sea. Aquí están los hechos, aquí están las palabras. Muchas gracias, don Javier. Muchas gracias, compañero de San Vicente Boquerón. Y que viva San Vicente Boquerón con esta obra, esta palimentación. Desde San Vicente Boquerón informó para Noticias Ambrosio Escamilla. ¡Viva la torcha revolucionaria!